En mi corazón, todo es alegría. Hay hechos en la vida en que parece que un afilado cuchillo te desgarra el alma. En esos momentos tan dolorosos en que no es la ilusión quien controla el corazón, es cuando se necesita una mano amiga, su abrazo que quite del alma lo que siente, una palabra que sea el bálsamo que calma el pesar. Sé que sufres y que está en la piel a tu corazón. Cuando tú y tu alma lloráis, llora la mía. Ahora que tu cielo está tenido de negro y llueve de tus ojos, sepas que el tiempo lo cura todo. Y lo que ahora es un desierto, luego se convertirá en mal. Sonríe, no hay mayor tristeza que no verte sonreír. Sé que no sabemos detener el tiempo, pero cuando el dolor está instalado en el corazón, parece que el tiempo se detuvo. Mira cómo se me pone la piel con sólo pensarte, de sentirte a mi lado. Todo ello hace más llevadera mi vida. A tu lado, todo es alegría. Borras mi tristeza con tu sonrisa y tiñes de alegres colores, mi vida. Me basta tu sonrisa y tu mirada para que todo sea felicidad en mí. Ella me ilumina, me enamora y me habla de amor. Cuando me sonríes, me lleno de ti. Cuando la desilusión y la desesperanza se instalaron en mi alma, apareciste en mi vida y plantaste en mi corazón la semilla del amor. Desde ese día, curaste las heridas de mi alma y los llenaste de sublimes vivencias. Te siento en mí, en mi corazón. Durante el día te pienso, por las noches sueño que te amo y que me amas. Eres la llama que me ilumina y da aliento e inspiración a mi vivir. Hoy me siento más feliz que tenga tu ternura desterró de mi tristeza y sopla en mí una nueva brisa. Juan Piela Juan Piela Juan Piela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.